La incredulidad gobierna entre los Pumas y es que aún nos explican qué fue lo que sucedió en el puerto tras haber recibido una buena zarandeada del tiburón. El técnico Aurezul es calmo, muestra mesura, pero no puede negar que le salió barato el marcador ante el Veracruz. Lo mismo, siempre lo mismo, que no hicimos un buen primer tiempo, no tuvimos la pelota, defensivamente dimos muchas ventajas, lo sigo pensando lo mismo. Después se mejoró en los cambios y bueno, por lo menos oportunamente dentro de lo mal, fue un gol que nada más hubo en contra y bueno, tenemos la posibilidad de volver acá, replantear las cosas y hacer un buen juego, que no me cabe duda que así va a ser. No sé, yo he sentido algunos un poco bajo de nivel, no sé si distraídos, en general fue ese el sentimiento, no quiero entrar ahorita más en detalles, ya he estado hablando con cada uno y bueno, ya lo platicaré con ellos. Memo apela a que en la vuelta el conjunto universitario pueda hacer valer su condición de superlíder y puntualizó que otra actuación como la pasada los metería en problemas. Si nos ponemos a la otra no nos funciona, si hacemos un partido como el anterior no nos va a funcionar, entonces depende totalmente de lo que hagamos nosotros. Y también tenemos que aprovecharlo, nuestro campo durante todo el torneo nos han salido las cosas generalmente y bueno, vamos a luchar y a tratar porque así sea. Haber perdido ante el octavo lugar general no fue producto de la soberbia, aclara Marcelo Alatorre, quien manifestó que harán valer a la localía en Ceú donde solo perdieron un encuentro. No, de confiarse no, sabemos a lo que iba Veracruz, un equipo que supo hacerlo en todo el torneo en casa y sabíamos a lo que íbamos, iban a tratar de buscar un gol y lo consiguieron. No hicimos el mejor partido pero vamos a trabajar para en casa hacerlo de todo el torneo que nos fue bien. Bueno, yo creo que inteligente, sabemos a lo que va a venir Veracruz, yo pienso que va a tratar de mantener el gol que llevan de ventaja y tratar de manejar el partido. Digo, Pumas va a hacer lo que hizo todo el torneo, tratar de estar bien parados y buscar las opciones de gol que tuvimos y marcamos mucho en casa.